La Proactiva es una muestra de muchos años, muy representativa, se compite con Expo Agro y las dos son realmente una en una época, otra en otra época. El producto de que, por ejemplo, este año y el año pasado el productor tiene un ánimo diferente, yo lo digo, y prácticamente es un sector que hoy está invirtiendo. El sector de la maquinaria agrícola, tenemos 60 o 70 proyectos de inversión de distintas fábricas de todos lados, donde hay por lo menos confianza porque el productor está comprando. En Agroactiva venimos a un stand importante de 1.800 metros, bueno, trajimos toda la línea completa, como verás, la línea de 54.000, la línea de 27.000, la línea de 9.18, la 450 en lo que es sembradoras de granos finos, de granos gruesos, además trajimos toda la línea de implementos y los tractores que hoy son parte de la vedette de la empresa, trayectores de 26 HP a 110. Un producto que se está vendiendo muy bien en diferentes sectores del país, desde Mendoza, desde el norte hasta el sur, te diría, Salta, Tucumán, Mendoza, San Juan, San Luis, Buenos Aires, Santa Fe, lo compran las comunas, lo compran productores chicos, y bueno, la verdad que es un producto que está dando que hablar. Es muy favorable para nosotros, vendimos, podríamos decir, 6 máquinas, 6 o 7 por ahí. Hemos vendido sembradoras 54.000, 2, 2 27.000, vendimos 2 tractores, 2 tolvas, así que completo en la gama. Un saldo positivo para esta exposición, y bueno, siguen datos, nos quedan datos, obviamente más de 100 datos para seguir avanzando próximamente, para seguirlos trabajando durante lo que respecta del año. La verdad que acá tenemos un stand con Apache, cumplimos 60 años, y no es poco, y hemos pasado de todo, pero siempre respirando hondo y pensando que lo que viene va a ser mejor, o que por lo menos estamos, y ¿sabes qué no me pone muy bien? Cumplir 60 años es ser reconocida la marca, si no, no podría ser, y el producto. Y eso es lo más importante que tiene una empresa, que tu producto sea buscado, y yo sé que hay algunos que me dicen, tengo un arado de hace 30 años y no lo había podido romper, y bueno, que todas las máquinas que hicimos tienen esa seriedad, esa consistencia. Tenemos un departamento de prototipo y desarrollo que desde el primer comienzo, que muchas fábricas la tienen, así que de ahí salen ideas que después se trasuntan, patentes, acá en la Argentina, con una propiedad intelectual que nosotros hemos conseguido varias veces patente, ahora mismo con el dosificador de plano inclinado, que salió hace poquito la patente nuestra, así que eso nos pone contentos. Una empresa que ha construido la marca a lo largo de los años, con trayectoria, con experiencia, atendiendo bien a los clientes, dando un servicio diferencial, y eso hace que hoy los productores nos sigan eligiendo. Y me acuerdo de ir a Salta, Jujuy, a Buenos Aires, a Santa Fe, a Entre Ríos, yo digo que tengo 10 millones de kilómetros, por ejemplo, y saco la cuenta de 30 autos que a cada uno le hice 300.000 kilómetros, así que me da por ahí. Entonces eso me... ¿Es una empresa familiar? Es una empresa familiar, somos tres hermanos que ahora, mis dos hermanos no están, ahora están mi familia, pero uno tiene también otra fábrica importante, Ombuy, y Cacho atendió más también la producción agropecuaria, y fue el primero que estuvo, así que sí, digamos, es una empresa, fue familiar y sigue siendo ahora también familiar.